Esta a punto de explotar la bomba nuclear del rap Y desde la profundidad despierta la bestia Este es el comienzo de tu larga pesadilla Ya hicieron que despertara la maldita hidra Ya es hora de poner en su sitio a estos hipócritas Tranquilo no es pa' frontear esto es rap competencia La fama a veces te la da la gente que le hace falta de esencia Very good, saludos, es Afro D, el androide Ganándome enemigos con este tema llamado Afrodroid Bienvenidos, era mejor que aprieten sus culos Seré muy flaco pero tengo bien grandes los testículos He venido del infierno a enseñarles el papel que desempeño Soñando escuchando rock, rap, cancerveros desde pequeño He decidido que es el momento de callar Ya que tengo un ton tan especial para insultar tendré que alardear Protestar porque estos imbéciles quieren ser los primeros Plebeyos, queréis ser mejores que los de tu mismo pueblo Si se inspiran de las letras de los raperos de Estados Unidos Necesitamos estar unidos Pero en mi país cada uno quiere calentar su propio nido O aquel idiota que me quiso ver la cara de pendejo Ofreciéndome dinero para que cantara su hip hop cristiano Yo no me dejo caer tan bajo Si cuando lo notaba hablaba y se quejaba hasta de su propia novia Del gobierno, de sus abuelos, de sus padres Esa letra, condenado racista, tu amiguito luce y la odia No guardo rencor hacia nadie, así alguien me apunte con un arma No lo haré porque al fin y al cabo me las pagan Nos persigue el karma Tal vez estoy siendo muy cruel con aquel que me quiera hacer retroceder Pues todo aquel que sea cruel conmigo Con mis palabras se tendrá que retorcer De la rechera a menores, señores Preocúpense por su vida y disfruten de su caos Porque me represento a mí mismo, ya tiemblas ya que estoy en the fucking house Soy diferente a todos aquellos, no lo aparento pero no soy como tú Que para tener par de niñas tiene que hacerse llamar tú Tampoco pretendo llamar la atención Solo quiero que captes mi mensaje Bájense de esas nubes, recuerda que nunca apagan el pasaje Muchas gracias, ahora me toca escuchar la paja que hablarán Odiadores y a muchos les picará porque nunca podrán con el matatán Y recuerden que este es el comienzo de sus largas pesadillas Esto es para que se quiten el sombrero, hijos de puta Yesca Studios